Hola amigos de Explora Home, mi nombre es Vero, soy coordinadora del Centro del Saber San Miguel y el día de hoy en la recomendación de libros les traigo este libro titulado Todo lo que hay que saber sobre el universo de Kenneth Davis. Este libro nos habla de información muy general sobre el universo. Desde tiempos inmemorables la humanidad ha hecho preguntas y ha cuestionado muchos de los fenómenos que suceden en el cielo. A su vez, a partir de que los babilonios hace 3000 años crearon los mapas celestes, hemos empleado una variedad increíble de instrumentos para poder explorar el espacio exterior. En este caso, bueno, en este libro vamos a encontrar información sobre los planetas, la duración de un día o de un año en cada uno de ellos, además de otros datos si sabías que muy interesantes. En la actualidad este libro lo podemos conseguir en la web, en la página de la Casa del Libro en un precio de 287 pesos o también lo puedes encontrar disponible para consulta en los centros del saber. Espero que les haya gustado esta recomendación de libros y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!